Buenos caballeros, vamos a llamar a Tarima, esta es la que me llama La Fara, la jileta de Samantha con el caballo El Indio. No tengo la canción que ella pidió, no la tengo, pero viene representando Rancho Jiménez, propietario Isaías Jiménez. O más bien viene diciendo Jiménez Ranch, propietario Isaías Jiménez. ¡Hey! ¡Estoy recording! Suban a Tarima, deteñan su caballo y cuando el juez de la orden empieza la música y empieza a margar el caballo. Señor juez, ¿le puede pedir la canción, por favor? ¿Cómo está? Buenas noches a todas. Buenas noches a todas. Buenas noches a todas. Buenas noches a todas.